... Para suplir las deficiencias causadas por el verano y las de servicio y racionamiento, el acueducto Tibitoa y Mediaciones de Bogotá ha empezado a producir 50.000 metros cúbicos diariamente. Sus instalaciones de eficiente magnitud consisten en una dársena de pre-sedimentación terminada ya en su primera etapa. E incluye obras de bocatoma, canales de entrada norte y sur a la dársena y el dragado de la misma, obras de tanques, edificios de control y estación de bombas definitiva. En las demás obras que integran el total de la planta de filtración, como las tuberías de un metro cincuenta de diámetro y cuarenta kilómetros de longitud, se observa incansable actividad, pues su fin es dejar establecida la base definitiva para alcanzar un volumen de 300.000 metros cúbicos. Así la administración municipal soluciona uno de sus más viejos problemas. El sur de África, el distrito de Leopold Vila, ha empezado el año con las primeras elecciones, tanto para nativos como para europeos llegados al país. Los nativos son instruidos acerca del modo de votar, lo que termina en el más popular modo de hacerlo al lado de actos teatrales y danzas. Los retratos de los candidatos son exhibidos con sus respectivos nombres y programas políticos. Diferentes filas se aprestan a cumplir su derecho en lugares ya organizados. El primer votante en importancia lo es el señor Petillon, gobernador del Congo. Los resultados muestran que el 85% es de la población nativa y el 77% de la población europea. Con el fervor de la fe milenaria, los pintorescos pueblos que rodean a Bogotá, entre ellos Cajicá, celebran plenos de regocijo y humildad el advenimiento de Cristo a la tierra. Los pastorcitos elevan sus cantos de alabanza entre el recogimiento espiritual de miles de peligreses y entre músicas vernáculas, la Virgen hace su aparición con el niño Jesús en sus amantísimos brazos. No son ya los tiempos de Herodes, pero el espíritu de la piadosa cristiandad se conserva intacto y asume nuevos sentimientos artísticos. Los legendarios reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, orientados por la estrella de Belén como hace 20 siglos, llegan hasta la cuna del Redentor para ofrecerle incienso, mirra y oro, para lo cual cuentan con el júbilo de los colombianos que conservan siempre nueva la sagrada historia. En Francia, el refinado sentido de las modas recibe el año con los últimos modelos exhibidos en varias capitales extranjeras del mundo europeo. Nuestro corresponsal acierta el enfoque de varias de las modelos cuando venían de Dusseldorf. La llegada de las artísticas modelos con sus vestidos de sencilla elegancia causó sensación de novedad en la oficina de recepción del más moderno hotel para modas, y luego impresionó a los selectos invitados con una demostración exclusiva de los modelos que más fama tienen dentro y fuera de Francia. ¿Qué piensan los que se van a despedir de solteros, eh? En la residencia Dubius, el as de la aviación de Italia, Maner Lualdi, fue objeto de un homenaje de despedida por parte de los cineastas italianos, Fulvio Tullui y Piero Icolari. Asistió también el doctor Guionda, consejero de la Embajada de Italia. Lualdi deja a Colombia para continuar su recorrido por el mundo en un avión monomotor G49 Arco Iris de fabricación italiana. Carnaval sobre el hielo en Berlín, en el famoso Hall de Vespalia del estado de Ruhr, los artistas desfilan en actuaciones que incluyen novedades ricas y más variadas que en los años anteriores. Ante la circunstancia de que el público de una metrópoli es difícil de satisfacer, la dirección del carnaval ha encontrado la manera de darle a cada cual lo que más le gusta. Pues bien, basados en este principio, sirvieron el exquisito coctel Lluvia de Oro al lado de revistas deslumbrantes, calidad artística y acrobacias sorprendentes. La parte descollante tocó en suerte a Gaiman, quien interpretó la parodia de la danza del marino Anfarra. En el velódromo primero de mayo de Bogotá, el campeón mundial de ciclismo Fausto Coppi se prepara ante la simpatía de 10.000 personas para competir amistosamente con los corredores de nuestro continente. Con sus cualidades excepcionales, Coppi triunfa en la primera competencia de 20 vueltas, lo mismo que en la segunda a la australiana, aunque desafortunado en la tercera prueba, deja memoria en la historia deportiva de Colombia. En Austria, la temporada de esquí se abre con la participación de haces alemanes, quienes, magníficamente preparados, se dan cita en la pista de nieve del más alto pico de los Alpes, el Zugspitze, cerca de Garmisch. Las buenas condiciones de la pista garantizaron los optimistas resultados de las competencias con que se despide el año 57 y se auguran nuevos triunfos para este año. Obermüller y Tseltsam destacaronse esta vez como campeones dejando la impresión de volver a ganar. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.